Del Páramo, este será el nombre de la marca que distinguirá los productos de los agricultores del Jardín en Pérez Celedón. Tras una capacitación con personeros de la Universidad de Costa Rica, surgió la importancia de que la Asociación de Productores de Mora cuente con esa marca. Ya se realizaron las gestiones respectivas para su inscripción. Que nosotros los independizáramos de una organización como Procán, que era una organización que estaba en Cartago, que tenía que estar en ese momento, yo no sé, vendiendo tal vez 500 mil kilos de muera por año. Pero esa gente, en malas cabezas, pues han fracasado y ahí están otras juntas directivas saliendo adelante. Pero nosotros lo que queremos es, ya sea nosotros propios en una asociación, una personalidad jurídica, una cédula jurídica y salir nosotros al mercado. Precisamente la agrupación nació en el año 2001 con el objetivo de trabajar más unidos. Actualmente cuentan con un edificio y algunas cámaras de enfriado. En el 2001 fundamos nuestra asociación, ya como independientes a la otra asociación que exportábamos. Entonces ahí hemos venido forjando poco a poco, ahí haciéndole frente a las situaciones, a veces un poco bien, a veces un poco mal. Pero ahí hemos ido luchando. Poco a poco, ahorita estamos, podemos decir, más consolidados. Tenemos un edificio con dos cámaras, una de frío y una de congelado. Además, esperan cada día trabajar en varios proyectos para posicionar el producto que tienen. Si nosotros tuviéramos la capacidad de acopiar, digamos, todo lo que se pueda, digamos, toda la producción de la comunidad, pues se podría contar con tal vez algunas empresas ya que ocupan cantidad. Podemos poner un ejemplo con una empresa que nos pidió hace dos años, más o menos, un promedio de 25 mil kilos por año. Pero nosotros no teníamos primero la capacidad como para decirle si le surtimos y luego no teníamos a dónde copiar, digamos, porque ellos en ese caso la comprarían congelada. La asociación está conformada por 45 personas y al año producen unos 50 mil kilos de mora.